Vamos a hablar de los golpes de arco. ¿Golpes de arco? Los golpes de arco que afectan a la articulación de nuestras notas, al fraseo y al carácter que le imprimimos a la música. Ah, sí, esos que tienen nombres tan raros, ¿no? Como el robustiano volante a la pimienta de Viena. Efectivamente, existen muchísimos golpes de arco con nombres muy diferentes, que además son extraños, son heredados de otros países, de otros idiomas, no todo el mundo los utiliza de la misma manera. Además, no hay un consenso generalizado en todo el mundo de la música, de los instrumentos de cuerda, en cuanto a los nombres que se les aplican. Aquí lo que os voy a explicar es, independientemente de su nombre, cómo son estos golpes de arco y que aprendáis a utilizarlos. Porque cuantos más recursos tengáis para aplicar en vuestra música, más interesante, más profunda va a resultar. Así que, ¡vamos con ello! ¿Qué tal, queridos chelomaniacos? Con vosotros de nuevo, Salva, vuestro profe de chelo de la gorra y la barba. Como de lo que vamos a hablar hoy es de los diferentes golpes de arco, de cómo suenan, también os voy a ir enseñando, irán apareciendo en pantalla, cómo se escriben y articulan en la medida de lo posible, para que cuando los veáis escritos sobre la partitura, entendáis lo que estáis viendo, lo que estáis leyendo y lo podáis aplicar. Voy a ir dedicando clases específicas a cada golpe de arco, por lo tanto, os irán apareciendo aquí, a medida que yo vaya publicándolas en este vídeo, según vaya hablando de cada diferente golpe de arco, os irá apareciendo cuando ya esté publicado, la clase específica para poder trabajarlo, estudiarlo y alcanzarlo de la forma más eficiente posible. Vamos a empezar. El primer golpe de arco del que vamos a partir es el de taché, que es tocar las notas sueltas. Es lo que vamos a hacer cuando nos encontramos las notas escritas sin ninguna notación adicional. En contrapartida, tenemos el legato, que es hacer las notas ligadas bajo un mismo arco, y se escribe con una ligadura encima de todas las notas que tenemos que hacer en ese mismo arco. Combinando el de taché y el legato, tenemos un golpe de arco llamado louré o louré, o simplemente notas articuladas, que es haciendo las notas ligadas en un mismo arco, con el dedo índice haremos presión para que vayan destacándose unas de las otras. Volviendo ya a las notas sueltas, llegamos a diferentes articulaciones que dependen mucho de la velocidad y del carácter que le queramos imprimir a cada nota. Vamos a partir del martelato. El martelato, o también conocido como martelé, que hace referencia a martillar, parte de un arranque y una frenada repentina. Es un golpe de arco que se hace con fuerza a la cuerda, implica todo el brazo, no utilizamos los dedos, utilizamos con fuerza el brazo, con firmeza, aguantando siempre el arco bien pegadito a la cuerda. Es un golpe brusco, tenemos que tener cuidado para que no suene demasiado burdo, demasiado tosco. Partiendo del martelato o martelé, a medida que vamos ganando velocidad, llegamos a un nuevo golpe de arco que se conoce como estaccato, que es separar las notas claramente entre sí. Hay tres tipos que os voy a explicar aquí. El primero es cuando la velocidad no es mucho mayor, vamos a hacer un movimiento exactamente igual que el martelato, es decir, vamos a hacer un arranque y una parada brusca, todo más rápido, y lo que va a ocurrir es que las notas van a quedar muy articuladas y separaditas, siempre manteniendo el arco sobre la cuerda pegadito. Sin embargo, a medida que la velocidad va avanzando, llegamos a un segundo tipo porque este movimiento ya se convierte en algo demasiado complicado, es un poco natural, el arco quiere salir de la cuerda, notamos que no se quiere quedar pegado, y entonces lo que hacemos es que partimos de la cuerda, o sea, partimos con el arco sobre la cuerda, pero cuando hacemos el ataque, dejamos que la presión se afloje, que el arco se despegue un poquito, salga un poquito de la cuerda, y entonces creamos un staccato con un poquito más de aire en las notas. Este es el primer staccato, a la cuerda, y este es saliendo de la cuerda. Ojo, porque hay gente que este staccato ya lo conoce como espicato, ya lo trata como espicato, yo no, para mí sigue siendo otro tipo de staccato, es el segundo tipo que os he dicho, y ya os explicaré luego el espicato, pero lo podéis encontrar, hay profesores, y en algunas anotaciones, en algunas obras, lo podéis encontrar como espicato, ¿de acuerdo? No hay consenso en esto, dependiendo de quién os lo diga, os puedo decir que este golpe es espicato. Para mí es staccato, pero saliendo ya de la cuerda. Hay un tercer tipo de staccato, que es bastante complicado, y hay diferentes formas de alcanzarlo, os remito a la clase, donde hablaremos sobre ello. Simplemente aquí os explico qué es separar las notas, tal y como hacemos con el staccato suelto, en detache, pues vamos a hacer el staccato en legato, es decir, en el mismo arco, y las notas tienen que sonar separaditas. Todos los golpes de staccato que hemos visto se caracterizan porque parten con el arco sobre la cuerda, mientras que vamos a ver ya uno nuevo, que se llama espicato, y que nace desde fuera de la caída del arco, desde fuera sobre la cuerda. Suena así. El espicato es un golpe de arco controlado en el que mantenemos bajo control con el brazo, con la muñeca, con la mano y con los dedos cada uno de los botes que realizamos sobre la cuerda. Lo llevamos siempre hacia el talón en la primera mitad del arco y a medida que vamos ganando velocidad este espicato va a ir derivando en otro golpe de arco diferente, nace de este, suena parecido, pero es muchísimo más rápido y no se ejecuta de la misma manera. Es un espicato descontrolado. Nos llevamos el arco más hacia el medio, donde es más ágil, donde quiere despegarse, donde quiere salir de la cuerda, y ya no vamos a controlar cada uno de los botes, sino que vamos a controlar rebotes, parecido a lo que hacen los percusionistas con los redobles de tambor. Este golpe de arco se conoce como saltillo o sotillé, y suena así. Ya que estamos hablando del control de los rebotes, vamos a terminar con los siguientes golpes de arco. Por un lado el jetato, o lanzado, que directamente es lanzar el arco sobre las cuerdas. Si vamos haciendo como en el jetato, pero disminuimos el paso del arco, llegamos a una cosa que se conoce como rico-sé, que es el rebote del arco con apenas movimiento. Y ya para finalizar, si escucháis alguna vez hablar de variolaje, que sepáis que se está refiriendo a un detaché que está alternando entre dos cuerdas. Y ya está, queridos chelomaníacos, ya conocemos la mayoría de los golpes de arco, y cómo se identifican en la partitura. Si os ha quedado alguna duda, podéis ir a la clase específica de cada uno de ellos. Yo me despido ya, con un abrazo sinfónico enorme, feliz y contento de que os hayáis suscrito al canal. ¡Chao!